¿Cuál es el partido de la Euroliga de Básquet para protestar por el blanqueamiento que se está haciendo en la Euroliga sobre este equipo y los actos que su país comete contra la población gazatí y en general contra la población palestina? Creemos que debería estar fuera de la competición, igual que el año pasado se eliminó de la competición al CSK de Moscú por los motivos bélicos que había en la zona y como castigo a las acciones que cometía su país. Pedimos que se rompan de inmediato relaciones diplomáticas con Israel, que se dejen de vender y comprar armas al Estado de Israel, que financian el genocidio que se está cometiendo contra la población palestina. Y a la sociedad en general que no mire a otro lado, que tiene ante sus ojos un genocidio que se está documentando y del que no se puede negar su existencia y que todos juntos podemos presionar a nuestros gobiernos para que tomen acciones inmediatas contra el Estado de Israel.